Buenas noches, mi nombre es Natalia Méndez Uribe, soy de la clase estadística número 2, de los días miércoles de 6 a 9 de la noche. En la actividad virtual número 3 nos solicitan responder dos preguntas. La primera sería, ¿qué tanto hemos comprendido hasta el momento? Yo siento que se ha aprendido bastante la técnica que utiliza la profesora. Es bastante buena, nos ayuda, nos aclara, realiza las prácticas con nosotros y sí se comprenden bastante bien los temas vistos cada semana. La segunda es, ¿cómo la aplicaría? En la situación actual con lo que es el COVID-19, la estadística es muy importante ya que gracias a ella se logran determinar cuántos casos, se pueden realizar hipótesis. Entonces sí es bastante necesaria para lo que es este tema del COVID-19. Y en general se puede aplicar para muchas otras cosas, tanto de trabajo como vida cotidiana. Muchas gracias.